Y hoy quisiera decirte una cosa Sin ti no puedo vivir, yo te regalaré una rosa Por esos días de abril yo quisiera tener tus caricias Tus besos, tu alma fueran para mí Y es que hoy solo quiero decirte Te quiero yo a ti Y hoy quisiera decirte una cosa Sin ti no puedo vivir, yo te regalaré una rosa Por esos días de abril yo quisiera tener tus caricias Tus besos, tu alma fueran para mí Y es que hoy solo quiero decirte Te quiero yo a ti Te sacaré de un cuento de hadas Como princesa te vi ser el sol que de cada mañana Alumbra todo mi ser Ilusiones guardadas dentro de mi alma Un pedazo de tu corazón Llevo siempre y a cada segundo Que respiro yo En las noches que pienso en tu amor Yo soy est, tu alma çıkarada en tu corazón El pastor monte de蔬れ en tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Bota de agua que entra en mi desierto Bañame con tu pasión y en silencio ven cubra mi cuerpo Inmenso aroma de ti Si pudiera tenerte en mis brazos quisiera dejarte la felicidad De mostrarte todo lo que siento Con esta canción De las noches que pienso en tu amor En las noches que pienso en tu amor En las noches que pienso en tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!